Insuficiencia mitral, tratamiento de fibrilación auricular y proarritmia fueron entre otros temas que centraron la atención de los cardiólogos en el primer simposio provincial de esa especialidad en este territorio efectuado en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Abel Santa María Cuadrado. Es la continuidad de todo lo que se ha venido haciendo durante muchos años y nos es de mucha satisfacción a los que ya peinamos cana que haya una representación joven al frente de este capítulo. Por supuesto con esa actividad se realizó también una actividad científica que eleva el nivel del colectivo de cardiólogos y por supuesto también nos da un estímulo para hacer actividades futuras con el mismo perfil, sea provincial o sea de carácter nacional. Magistrales, conferencias sobre diagnóstico y tratamiento a estas enfermedades fueron expuestas por los expertos ante la presencia además de residentes de la especialidad. Pensamos que podamos realizar nuevas actividades con esto como por ejemplo un simposio de cardiólogos ausentes que tenemos previsto para el mes de septiembre más la incorporación de nuestro grupo a la Sociedad Nacional de Cardiología. Pienso que en el futuro este tipo de eventos serían de mucha utilidad que se sigan haciendo en la provincia porque así transmitimos conocimientos, actualizamos, intercambiamos nuevas formas terapéuticas y al final esto por supuesto va a redundar en una mejor atención de los pacientes. Un simposio que pretende intercambiar experiencias y dotar a los galenos de los protocolos más actualizados en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares a través de la generalización de los conocimientos necesarios para brindar un servicio de mayor calidad. Zunilda Veiga, Telenoticias.